Música Hoy venimos cargaditos de flores, de toda esta vida y toda esta primavera que tenemos y toda esta vida que nos dais vosotros Lola, mira, es que huelo, huelo y todo, las flores que tenemos aquí en el estudio, aquí Porque estamos en mayo, el mes de las flores, ¿no? En España es el mes de las flores Y las flores cuando llega el verano pues dan su fruto Y el fruto que nosotros ofrecemos es a todos aquellos que nos han mandado un audio al 688-736-631 Más 34 si llamáis fuera de España Pues damos nuestra opinión ¿De qué te ríes? Que aún no nos hemos aprendido ni tú ni yo el número de teléfono No, es verdad, lo tengo que leer ¿Por qué? No lo sé 688-736-631 Eso ha hecho Ana desde Chile Hoy nos vamos a ir hasta Chile, Lola Pues venga, me encanta el acento chileno Venga, vámonos a Chile Sí, a mí me encanta Vamos a escuchar, no lo perdáis Ya veréis unos encuentros con espíritus, unas cosas muy, muy interesantes Vamos a escucharlo primero A ver Hola chicos, ¿cómo están? Ana desde Chile Quería hacer una pregunta Bueno, mi papá falleció en mayo Y bueno, él hacía reiki Era como, o sea, era profesor de filosofía Tenía todo su cuento Pero en ese tiempo yo Nunca hablemos de ese tema Éramos muy unidos Él me crió a mí Y bueno, desde que él falleció Yo empecé a buscarlo A través de sus libros De sus miles de libros de filosofía Y encontré mucho Encontré El plan de tu alma Ese libro Lo empecé a leer Bueno, me he leído casi muchos libros De los que tiene él Y el otro día tomé un curso O sea, como un taller Que era conexiones con tus seres fallecidos Y me hizo mucho sentido Solo me quedó una cosa pendiente Que no entendí muy bien Que la profesora del taller Decía que no era bueno Tener las cenizas De la persona fallecida Porque no lo dejaba trascender Yo El tema de la ceniza Mi papá era como Si yo estoy muerto Hagan lo que quieran Porque yo ya no voy a estar ahí Hagan lo que quieran Entonces Mi hermano decidió Cremarlo Y yo tengo las cenizas En la casa Tengo unas fotitos de él Y Pero ese tema Me quedó dando vuelta Y Y no sé si Qué hacer con sus cenizas Para mí Bueno, yo soñé Varias veces con él Y la última Yo sé que Una vez sí me vino a ver Por lo que ustedes dicen De De que se aparecen sueños Esa vez era como Una fiesta del Titanic Maravillosa Y Y él me decía Misidora Y nunca me volví Yo me llamo Ana Pero él me decía Misidora Y después yo busqué El significado de Isidora Y era como Muy parecido al de Ana Como la que tiene Dones de las diosas Una cosa así Bueno Y eso pues chicos Le doy gracias Porque en todo este tiempo Gracias a ustedes El duelo ha sido Mucho más llevadero Y con conocimiento Y tampoco me quedo ahí Sigo buscando Sigo buscando Así que le mando Un abrazo gigante Y muchos besos Y les doy las gracias De corazón A ti guapa Hola Ay, ay, ay Que se me Relaba la siguiente Mira Aquí No No, este Mira Tengo aquí un juguetito Que tengo que aprender Tienes que aprender A usarlo En distintas A lo mejor A lo mejor Cuando das una respuesta Así muy ingeniosa Pues pones O Una respuesta Muy emotiva Muy bonita Pues Aplausos También tengo más Mira Bueno, pero vamos ya A hacer un curso De la tele Porque se nos van a ir Nuestros videntes Por ahí dirán Estos ya han vuelto Lojos Están jugando Que tengo aquí un juguetillo Que bueno Que lo estoy probando De sonido Creador de sonido Ana Isidora Qué bonito Interesante Que tu padre Te llamara Mi Isidora A mí una de las cosas Que más me ha gustado De lo que has dicho Es la última parte Que él te llamó Mi Isidora Que luego tú buscaste Y que el símbolo O la simbología Es muy parecida Que el significado Es También muy parecido Al de Ana ¿No? No Al significado De Ana Y de Isidora Es muy parecido Y eso Es fantástico Cómo los espíritus Pueden saber Tantísimas cosas Que nosotros No sabemos Que desde ahí Nos enseñan Que desde ahí Nos educan Nos hacen saber Bueno Apoteósico Apoteósico Y lo que siempre digo Lola Tú cuando mueres Te vuelves Versión mejorada De lo que eres De repente No eres súper Poderoso Y todo lo sabes Y Y Y Y Y Y todo lo puedes Pero tampoco eres tonto No Sigues manteniendo Una inteligencia Sigues manteniendo Una personalidad Y Yo lo voy a decir Con Todo el respeto Del mundo Pero cuando oigo Estas cosas Como lo de las cenizas Que cuando tienen las cenizas Eso no deja trascender O que no hay que llamarlos Porque entonces Ellos No pueden descansar O que no hay que poner Una vela blanca Porque entonces Se quedan atrapados En la luz De la vela blanca Y no van a la luz ¿Cómo? Como dice una amiga mía Hola Mary Carmen Eso es como Pero ¿Dónde entra? O como tuvo un accidente Se va a quedar atrapado Siempre en el lugar Donde tuvo el accidente Que no va a poder ir a la luz O que se enviudaste Y entonces No te puedes casar Con otro hombre Porque se va a enfadar ¿Esto qué es? Primero Que ellos son inteligentes Que ellos son Súper inteligentes Y ahora que han fallecido Son más inteligentes Que antes Y las partes peores Que tenían De su ser De su personalidad De su forma de actuar Pues ya O no están O están muy suavizadas Normalmente no están Luego tienen que hacer Su camino Tienen que hacer Su crecimiento Tienen que seguir Expandiéndose Pero Vamos Que vamos a darle Un poquito de De crédito También a estas personas ¿No? Pero además Es que te quieren Y lo hacen Y se comunican Desde un lugar de amor De un lugar de amor Incondicional Que no podemos comprender Y yo Lo digo siempre Y no me cansaré De decirlo No podemos juzgar Al mundo De los espíritus Desde nuestra ideología Desde nuestro entendimiento Desde nuestro raciocinio Porque Vivimos en un mundo Algunos dicen De tres dimensiones Cuatro, cinco Yo creo que vivimos En un mundo Que mucha gente vive En un mundo De dos dimensiones De una dimensión Como la tele monocromática Antigua ¿No? Que tenía Tonos distintos De negro Y algún blanco Ahí Por ahí Pero vamos ¿A qué se le ocurre? No me quiero Sulfurar Porque me sulfuro Pero Tú puedes tener Las tenizas Donde tú quieras Siempre Muy importante Seguir la voluntad De ellos Si ellos dijeron Dicho algo Cumplirlo No hace falta Que los tengas En casa siempre Ni que no los tengas No hace falta Que los sueltes En un campo O en un mar Porque también pasa La versión contraria Que hay gente Que dice Yo no voy a tener Las tenizas en mi casa Porque dicen Que eso es malo Vale Pero hay gente Que dice Yo tengo que Soltar las tenizas rápido Porque dicen Que eso es malo A ver No Hay que intentar Seguir lo que Ha dejado dicho Si no ha dicho nada Vamos a intentar Si lo conocemos Pensar que le gustaría Pero como ha dicho Tu padre Ana Ana Isidora Es que Él ya no está ahí Él no le importa eso Obviamente Siempre hay que tratarlos Con un respeto Y con un cariño Pero no es cierto Que el tener las cenizas No les deje avanzar Y ahí tenemos creencias Tenemos dogmas Tenemos Bueno Proyecciones personales De muchas veces Las limitaciones O las imposiciones Culturales Y sociales Del lugar En el que vivimos Que se los extrapolamos Al mundo De los espíritus Es como cuando Me preguntan ¿Y dónde está El cuerpo De mi abuelo Que se escondió Hace 80 años? Y el espíritu Dice ¿Y a mí eso Qué me importa? Ya no estoy Aferrado ahí Ya no tengo Esa conexión Y aunque nosotros Pensemos que sí A ellos no les importa Eso Porque ya no están Aferrados a la materia No tienen ese enganche ¿No? Con lo físico Entonces Siempre intenta seguir Las directrices Que dejaron dichas Si no dejaron dicho nada Intenta seguir un poco Cómo fue Y cómo es Y cómo fueron ellos Y cómo eran sus gustos Y si tampoco Lo tenemos muy claro Intenta seguir un poco Los dictados De tu corazón Y siempre actúa Desde tu corazón Y no va a pasar nada El que tú tengas cenizas O no los tengas El que tú los liberes O no los liberes No No va a hacer Que ellos vayan a la luz O no vayan a la luz O se queden amarrados O no El que te vean más feliz A ti O más triste Sí les va a afectar En el sentido de Cómo ellos también Están haciendo su viaje Pero tampoco va a impedir Que sigan su viaje ¿No? Claro que no Yo, Miquel De verdad No Todavía no logro Entender del todo bien ¿Vale? Como personas Es verdad Como personas Que están En el camino espiritual Todavía Confunden El conductor Y el coche Sí ¿Cómo confunden El conductor Y el coche? Si todo lo que es ego Y lo que nos hace sufrir Es porque nos hemos Identificado Con el personajillo Identificado Con el coche Identificado Con el cuerpo Y creemos Que somos el cuerpo Y eso nos está llevando A un sufrimiento enorme Y cuando nos damos cuenta Que somos algo más Que el cuerpo Que hay algo dentro De nosotros Que trasciende A la materia Que el cuerpo es Y te lo dicen Mucha gente Que ha tenido Experiencia cercana A la muerte Que cuando salen Del cuerpo Miran su cuerpo Con afecto Cero O sea El espíritu No tiene Ningún apego De ningún tipo Al mundo material Ve el cuerpo Y dice Ah Mira un cuerpo Como me encontré A uno Que decía Miraba mi cuerpo Y decía Ah pues mira Un cuerpo Y no es el primero Que he habitado Es un cuerpo Más de los Muchos que he habitado Apego Sí Incluso muchas veces No quieren venir A ese cuerpo Porque está dolorido Está roto Exactamente Y no quieren venir A este mundo Porque les va a hacer sufrir Y algo Les vuelve a atraer Eso es muy característico De la S&M Y sienten un dolor Cuando vuelven a entrar Es traumático El entrar otra vez En la materia Y no es tan El espíritu La esencia de lo que somos No está identificada Con la materia No lo está Es nuestro personajillo Nuestro ego El que está identificado Con la materia Y entonces Personas que están En el camino espiritual Que estén diciendo De que si las cenizas Retienen al espíritu Cuando el espíritu Sale del cuerpo Y se acabó Vamos a ver Si es verdad Como tú Algunas veces Has dicho Que hay muchas Culturas En donde Como tenemos Un cuerpo energético Que es una interfaz Que une el espíritu Con este cuerpo Ese cuerpo energético Se tiene que ir Disolviendo Y se va disolviendo En los tres primeros días Por eso Y tú lo has dicho Alguna vez En esos tres primeros días No cremar No cremar el cuerpo Y muchas Muchas culturas Que existe La cremación Dejan Despacio Esos tres días Para Que el cuerpo Etérico Se acabe De disolver Se acabe De disolver Y luego Cremarlo ¿No? ¿Qué pasa? Que la funeraria Es lo que quieren Como hay una funeraria Que se llama Funiexpress ¿No? Claro Me parece lo peor eso Funiexpress Se llama Madre mía Funiexpress El ser humano Tanto al cromañón Como al nerdental Tener esos rituales funerarios Esto de la funiexpress O estos sanatorios Ahora express Que lo que hace Es que te quitan el ritual No puedes hacer el funerario Es que el ritual Es muy importante Para el proceso de duelo Y para el proceso Para ir asimilando la pérdida Exactamente Exactamente Aquí no ha pasado nada Y esa persona Bueno Como si no hubiera existido Tal Que no es así No es así Ese cuerpo Ha habido un espíritu Que lo ha estado animando A través de él Se ha enriquecido El espíritu Con muchas experiencias Que le ha servido De instrumento Y hay que Cremarlo O enterrarlo Hacerle su funeral Que yo recomiendo Hacer funeral Hasta de los abortos Eso es Quien nos quiere Enganarlo Lo sabe Hay que hacerle su funeral Ese reconocimiento De que ese espíritu Esa persona Ha existido Y luego El tener las cenizas O no tenerlas Es algo Como dice Miquel Algo muy personal Que depende Muy personal Que depende De cuáles eran La voluntad de la voluntad De tu padre Y si no dejó dichas Ningunas ¿Cuáles son las tuyas? Que nadie te diga Como tú Te tienes que sentir Con las cenizas De tu padre No te lo puede decir Nadie Incluso hay gente Que dice Oye Tienes que sacar ya Las cenizas Porque eso no es bueno Y tal O al revés Dicen No las eches Porque él no querría O no las eches Porque todo el mundo Tiene una opinión Pero nadie Como tú Exactamente Nadie como tú La opinión Tiene que salir De ti De tu corazón Y luego Estás mirando ahí Lo de Isidora Isidora Significa Donde los dioses Donde Isis O regalo de Isis Y es como un regalo ¿No? Que es muy Muy bonito Porque a lo mejor Las cenizas De tu padre Son un regalo Para ti Yo conozco gente Que tiene las cenizas De su padre Bueno Conozco a una familia Que las cenizas De su padre El padre La tienen repartida Entre varios hermanos Entonces Uno se llevó tal Otro se llevó tal Otro se llevó tal Y una parte Las pusieron No sé si en el pinar Aquí de mi hija O en donde ¿No? Porque al padre Le gustaba También es verdad Que cuando Los hijos Por ejemplo Tú tienes la ceniza De tu padre ¿No? Pero cuando tú Ya no estés ¿Quién va a venerar Esas cenizas? Claro Oye Y mirando lo de Isis Pone aquí Que era La esposa De Osiris Que es el dios De los muertos Madre de Oros ¿No? Y el que acompañaba A hacer el tránsito Osiris ¿No? Efectivamente Es que es muy bonito Y además Tiene mucho significado Tiene mucho significado Y tú lo relacionas ahí Con el Titanic Y con el mar Con esa El mar también está El agua El elemento agua Que separa un mundo De otro mundo Y hay teorías Que dicen que Isis Es la Virgen del Carmen O sea Que el equivalente De la Virgen del Carmen Es Isis Como 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 que está En el elemento agua Sí La Virgen del Carmen Es la de los pescadores ¿No? La de los pescadores La de los pescadores Es la Virgen Que le hacen La procesión Dentro del agua ¿No? Dentro del mar ¿No? En el mar ¿No? Entonces yo Es muy bello A mí me gusta Mucho la figura De Isis ¿No? Es muy rica Pero Que como dice Miquel ¿No? Volviendo a lo del ¿Qué haces con la ceniza De tu padre? Bueno Pues Lo que tú sientas Que tienes que hacer Claro Primero Y luego Prever Yo lo haría así ¿No? Pensando Si ¿Qué haría yo? ¿No? Pues Lo que a mi corazón Me dijese Y luego Bueno Pues Prever Que después de mí ¿Quién va a tenerlas? Porque a lo mejor Un nieto Puede tenerla Pero como Pasen más de una O dos generaciones Ya no es lo mismo Entonces También pensar En ese futuro ¿No? Si llevarlo pues A un sitio O bien Espacirla en algún sitio Que le gustase O enterrarlas En un En un En un En un En un árbol Eso ya no lo sé ¿Eh? Pero Pero Ahora están proliferando Lola Unos cementerios Que tú plantas Pones a tu ser querido Ahí en una bolsa Biodegradable Plantas un árbol Y de alguna manera Ese árbol va creciendo Y tu ser querido También se convierte En alimento Para ese árbol Le ponen una plaquita Al árbol Con el nombre De tu ser querido Y puedes ir A estar con él Y a hablarlo Y a rezarle Y todo eso A ese lugar A ese lugar Hombre porque Parte de esa De esos átomos Vamos a decir ¿No? De esos átomos De esas moléculas De esos elementos Nitrógeno Carbono Etcétera Pues están formando Ahora parte De ese árbol Por supuesto No es tu padre ¿No? Pero Hay partes Físicas De tu De ese ser querido Que están formando parte Otra vez Nuevamente De la vida Ese ciclo De la vida Que Que hemos hablado Tantas veces Pues mira Son Son iniciativas Bellas Con la Con la tierra Se recicla Claro que sí Pero tener ese tipo De ritual Funerario Que te salga a ti Del corazón Me parece A mí Que es lo más No te diga nadie Lo que tu corazón Nadie Más que tú No te diga nadie Lo que tu corazón siente Sí Eso es Bueno Muchísimas gracias Nos vamos a ir Y volvemos En el siguiente Déjame contarte Muchas gracias Hasta luego Adiós No teisia No te ж No te jane No te jane No te jane No te jane Gracias por ver el video.